Pues menos mal que me les Imagínate, lobos, que en vez de aparecer aquí en plan ¡Aparezco! ¡Hago cosas! ¿En vez de eso? Que yo que sé, que salga en plan Espérate, ¿pa' dónde es? Aquí, en plan ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y ahí salga, ¿sabes? En plan una animación O desde aquí y haga, ¡uh! ¡Hola! Y la notificación per se Es una fumada que se me ocurrió a mí en su momento y dije Buah, estaría guapo, pero fijo que costaría una pasta No sé por qué Eso estoy pensando, ¿ves? ¿Ves? Pensamos igual Pensamos igual Joder Pues eso se me ocurrió a mí Hará un año O... Eh... No, hará un año no, ¿qué digo? Se me ocurrió a principios de 2021 Y... Y lo comenté Y tenía gente que se dedicaba a esto Miré precios Y dije, y en cuanto miré precios Dije Vale Me duele Me lastima Entiendo los precios Pero me lastima Va, sí, 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 sí No te voy a engañar Lo bueno que tiene Tener a alguien con mucha imaginación Pero con muy poca práctica Es que te vas a sacar un porfolio de cosas Sí, sí, sí O sea, ¿te vas a sacar un porfolio de cosas? Que el día que te dé por trabajar con otra gente O encuentre yo gente que busque esto Es como, buah, no conocerás tú a alguien que se dedica a esto Y yo en plan ¿Ves absolutamente todo lo de mi canal? Sí Vale, pues me lo ha hecho esta persona Yo creo que lo único que sí que no modificaría nunca Esta es mi logo Le tengo mucho cariño a mi logotipo Oye, pues se podría hacer, en verdad Para coñar Yo es que tengo mucha imaginación, tío Yo A lo mejor estoy cinco minutos en silencio Y digo Uy, lo que molaría una Una Notificación Que saliese desde la esquina de abajo Donde está el mapa Rollo Y saliese un cartel O cualquier cosa O a lo mejor Yo que sé Con una hoja oculta Haga Y cuando Baje La hoja oculta Aparezca Tal adorno X Como en una mancha O Que haga un corte Y en el corte se vea No sé Yo tengo muchas fumadas así, tío Yo tengo muchas fumadas así que Que las pienso y digo Tan guapas Tan guapas Eh Claro, porque Ahora mismo vamos a estar Una temporada Jodidamente larga Pasándonos la saga Eh, ¿esto qué es? Mina de Norris Carpintería de Lans No sé qué De no sé cuánto Pues fíjate tú Yo pensaba que iba a tener Más cosas aquí Pero no Se conoce que aquí Hice bien El trabajo Y limpié todo el mapa Me alegro O sea Eso tiene un nombre En plan El creativo En plan El que se dedica A lo que Me estoy refiriendo yo Es Es el creativo, ¿no? Es el que da las ideas Y ya, ¿no? Es que han puesto Ese trabajo Me sé los puzos ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime Perdón Ah, coño Pues vamos Búscalos Yo me encargaré ¡Alto! Puedes irte a casa Si quieres Algo va mal Va a pillar Amomir ¿Qué ocurre, Connor? Te he visto pasar Persiguiendo a un hombre Intentaba robar En vuestra casa Ya me he encargado ¿Qué? ¿Las mujeres? ¿Están todos bien? Tendrías Que haber estado allí ¿Qué? Te dije Que volvieras No te necesitaba ¿Desde cuándo Un mequetrefe Como tú Estás salvo A solas En el bosque? Si le ha pasado Algo a Dayana Te juro Que lo pagarás Pero sí Yo suelo tener Un montón de ideas Y las suelo apuntar Todas De hecho Y es por eso Porque Yo tengo Muchísima imaginación Para este tipo de cosas Y decir ¿Cómo me molaría esto? Solo que Muchas veces O sea Ahora sí Porque O sea Creo Me atrevería a decir Que ya tengo Un equipo completo O Semi-completo Faltaría ¿Qué pasa? Faltarían muy pocas cosas Para un equipo completo Te dije Que no necesitaba Tu ayuda Si me hicieras caso No habría ocurrido nada Te arreglaré la cabeza A golpes Voy a machacarte Maldito imbécil No, 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 no Te aplastaré Ay, la mao Voy a machacarte Maldito imbécil ¡Vamos, holgazón! Oye ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí, güey? No, 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 no Te aplastaré Te aplastaré Te arreglaré la cabeza A golpes Venga Tira 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 A golpes A golpes A golpes Te arreglaré la cabeza A golpes Sin un solo diente A ver, me tengo que poner Voy a machacarte Maldito imbécil Te arreglaré la cabeza A golpes Te arreglaré la cabeza A golpes Voy a machacarte Maldito imbécil Voy a machacarte Maldito imbécil No No Te arreglaré la cabeza A golpes Te arreglaré la cabeza A golpes Voy a dejarte Sin un solo diente Ya estaba Ya estaba casi Voy a dejarte Sin un solo diente Te arreglaré la cabeza A golpes Vale Al fin Te las Joder Es bien No hay motivos Para pelear Es un cabezota Se calmará enseguida Solo necesita un poco de tiempo ¿No estás enfadado, Godfrey? ¿Yo? En absoluto Terry se ha alterado un poco Y no le dejo salirse con la suya No es ningún problema Se calmará Tampoco es que el mequetrefe Haga mucho al año ¿Ocurre esto a menudo? ¡Ja! Precisamente le decía a Lance Que podría poner el reloj en hora Con sus ataques De verdad que no pasa nada, Connor Pero aprecio tu interés Vale Vale ¿Qué le pasa? Oh, ok ¿Podrías hacer un poco más de ruido? He estado intentando atrapar a un puma que he visto merodeando La bestia ya se ha zafado de dos de mis trampas Por lo que he visto su piel es blanca Aunque parezca una locura Valdrá una fortuna para el... Jamás he visto un puma como el que describes Me gustaría ayudarte Iré detrás de ti No hagas ruido Vale ¿Encuentras su rastro? Mira el tamaño de esas marcas de garras Dispara sin dudar Joder Lo he visto antes Parece reciente Está cerca Allá va No volveremos a tener otra oportunidad Vamos, Connor No lo encontraremos de nuevo Es la oportunidad ¡Deprisa! Vienes a por mi nuevo amigo Estaba soltando una carga y entró de repente Menos mal que yo no estaba Cierto ¿Cómo quieres hacerlo, Miriam? Obligándolo a salir Que no ríse aparte Uno de nosotros entra para sacarlo Y el otro espera fuera para disparar Yo entraré Buen tiro Gracias, Miriam Ok 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 No No ¡Vamos! Prudence no está Salió a recoger unas cosas esta mañana y no ha vuelto Estoy preocupado ¿Y si le ha pasado algo? La encontraré El perro te ayudará a rastrearla, tiene buen olfato ¡Vamos, chico! He estado recogiendo onagra casi todas las noches Le obsesiona el aceite de esa planta Va a tener que dejarlo No entiendo para qué necesita tanta cantidad de ese maldito aceite ¡Prudence! Vale, tengo que ir con el perro ¡Prudence! 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 ¡Prudence!